¿Qué es la industria minera? La industria minera tiene tres tipos de data centers que están utilizando. Los data centers que están, digamos, en el centro, o los que son de hosting o housing. Después son los centros que son los nodos, o los centros de datos intermedios. Y por último, los data centers que son los data centers que están en el extremo, o data centers que se llaman edge, o sea, en el borde. Fundamentalmente los data centers de producción son los que están en el borde, y son los que fundamentalmente tienen la función de estar con todas las funciones activas de todas las plataformas que estamos utilizando, que generalmente son en tiempo totalmente real. Muchos sostienen plataformas como MES, que son Manufacturing Institution Systems, que tratan de todo lo que es la operatoria de la faena, y por supuesto que ellos tienen que estar activos 7x24x365. Y eso lo que se hace poniendo ese data center en el borde, fundamentalmente, es no depender de troncales de comunicaciones que pueden tener en algún momento un flicking o un corte. Y fundamentalmente lo que hacen es, con todos estos sistemas, teniendo toda la información, tomando las decisiones adecuadas en función de la adquisición de datos, y estos datos, por ejemplo, con sistemas de modelamiento de datos y todo lo que son sensores, nos permiten, por ejemplo, ahorrar entre 10 y 30% de la electricidad que se consume en los procesos productivos. No, por supuesto que no. O sea, hoy muchos de nosotros se siguen teniendo reuniones, intercambios de información, todo a través de plataformas digitales, donde el backstage de esa red, obviamente, aparte de ser todo lo que es distribución de datos, se encuentran en los data centers, ¿no? Nosotros, desde Vertigo, lo que damos es soporte de tecnología desde los data centers, también en todo lo que es distribución de datos a través de los carriers de telcos o de datos, donde también tenemos soporte de energía y de continuidad operativa en todos los shelters o en todas las antenas, que tienen que tener soporte tanto de refrigeración como también de continuidad de datos a través de dar un soporte de energía segura. Vertigo es un spin-off de otra compañía hace cuatro años que se llama Emerson Network Power y hoy en día es una compañía independiente que cotiza en la bolsa de energía segura que cotiza en la bolsa en Nueva York y fundamentalmente lo que da es energía segura mediante UPS o mediante rectificadores. Lo que hacemos fundamentalmente a través de estos dispositivos es que no exista ningún problema de flujo eléctrico por el cual todos los activos tienen que funcionar perfectamente 7x24x365 y fundamentalmente hoy también damos el soporte a todo lo que sean los datos, ¿no? Que no solamente se necesitan que estén 7x24x365, sino la latencia que sea la mínima posible. Primero, como te comentaba antes, con el nombre de Emerson, ahora con el nombre de Berti. Por supuesto que estamos trabajando con muchas industrias mineras. Tenemos realmente mucha tecnología ya funcionando, ya probada. También nosotros tenemos una línea de UPS industriales que no están para los data centers, sino justamente para sostener la continuidad de los datos y de los procesos operativos. O sea, no nada más para el área de tecnología, sino para el área de OT o de Facility Management, que es la que permite que algunas cintas, algunos elementos con motores también sigan teniendo continuidad del flujo energético sin necesidad de algún tipo de parada o de stop en el medio, ¿no? Y otra de las cosas muy importantes que tenemos es justamente software de management que nos permite prever cuándo estos equipos necesitan un mantenimiento. De forma tal que el mantenimiento sea preventivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!